Buscamos todos Aquel sentimiento Como el sol Corre detrás De la luna Sin alcanzar la nuca Y no te miento Con loca obstinación Enamorada Algún secreto Ingrávido Y profundo Llevan los corazones A encontrarse Pero quemados Por el deseo Rotundo Pero es el beso Que hay de quebrarse El amor Es el amor El amor Es así Es el amor Pero los cuerpos En su sangre Insatisfecha Manda las flores Hasta el desencanto El amor Es el amor Es el amor Es el amor Y somos como sombras Que se cruzan Llenas de miedo De dolor De dolor Es el amor Es el amor Es el amor Y somos dos fantasmas Y somos dos fantasmas Que se buscan Y se encuentran Los tejidos Los tejidos De ausencia De dolor De dolor Y solos De dolor El amor Es 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 el amor Y somos dos fantasmas Que se buscan Y se encuentran lejanos Y se encuentran lejanos Las gracias En su, pues Y se encuentran lejanos